dando actualizaciones sobre la situación que se vive a nivel nacional y es que aunque arrancamos desde los catorce grados, el día de hoy se siguen elevando las temperaturas hasta los treinta y un grados, se mantiene caluroso este día martes, y ya durante la noche veinte grados también con ese veinte por ciento de probabilidad de lluvia, nada muy relevante para el día de hoy, pero ya comenzamos a ver esas precipitaciones de manera aislada y ocasional que van aumentando a partir de esta mitad de semana. Quince grados tempranito para este miércoles, máxima de veintiocho, ya vienen en descenso a las temperaturas máximas, acompañadas de lluvia en aumentos en un cuarenta por ciento. Jueves y viernes, importante, donde ya se espera esta tormenta tropical se forme por completo, toque tierra y de manera indirecta, traiga precipitaciones a la ciudad con dieciséis a veinticinco grados el jueves, la lluvia en un sesenta por ciento para el día viernes, fin de semana con dieciséis y veintiséis grados, también acompañada de precipitaciones, hay que tenerlo en mente, salir de casa con tiempo, con precaución y atento a los avisos de las autoridades y actualizaciones que le estaremos dando en este mismo espacio. Así que no se lo pierda y quédese que hay mucho más aquí en Telediario. Buenos días. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!